El pájaro reloj, antiguo cuento maya. Cuéntanos antiguos señores que no haya pasado mucho tiempo después de la creación de los animales, cuando Dios recordó que no le había dado nombre a ninguno. Por esta razón, anunció que era una fiesta en la cual abrió una carrera. Todos los animales correrían y conforme fueran llegando a la meta, les iría dando su nombre. Correrían juntos aves y animales de toda la tierra. El Señor Dios le comunicó al líder de los animales y fue así como quedó concretada la carrera. Entre todos los animales que hay en este mundo, existe un pequeño pájaro muy hermoso, debido a su plumaje, que es multicolor, y a su larga cola. A distancia, se veía como un animal perfecto, y así como cuando vemos a una persona hermosa, pero de corazón muy feo o malo, este pajarillo se veía muy hermoso, pero le encantaba dormir. Y demasiado, se la pasaba de dormilón todo el tiempo. El día que se anunció la carrera a todos los animales y también los festejos, este hermoso pájaro se durmió. Del pico de otras aves lo supo. Si así vas a dormir el día de la carrera, no podrás ganar tu nombre. Te encanta dormir. Le dolió tanto este comentario que empezó a pensar en la manera de poder participar y ganar su nombre. Esto era lo que pensaba. Es verdad lo que dice mi compañero. Me encanta dormir. ¿Qué haré entonces? De otra manera no podré tener mi nombre. Pasaron dos días en los cuales solo esto pensaba. Entonces, decidió dormirse en medio del camino, pues así, cuando oyera el ruido de todos los animales, él solamente se levantaría e iría detrás de sus compañeros. Así como lo pensó, así lo hizo. No había salido aún el sol cuando fue a terminar de dormir en medio del camino. Cuando amaneció, todos los animales participaron en la carrera. Sin embargo, este pequeño pájaro no los oyó pasar. No sucedió lo que había pensado. Mientras todos los animales estaban felices de haber llegado a la meta y por lo tanto recibido su nombre de la boca de Dios, esta ave apenas despertaba. Contento estaba cuando despertó y no encontró a nadie sobre el camino y comenzó a volar. Volar y volar. Sin embargo, más contento se puso cuando sentía que al batir las alas con la fuerza acostumbrada, volaba más rápido. Sentía que no pesaba. Sin saber por qué, viró la cabeza para ver si venía algún animal corriendo o volando atrás de él y en eso reventó en llanto. Se hallaba asustado. Buscaba su hermosa cola, pero no quedaba más que una delgada pluma. Al mirar al sol y ver que se encontraba en medio del cielo, comenzó a comprender por qué no había ningún animal. Todos habían pasado sobre su cola. La habían pisoteado. Estaba llorando cuando llegó hasta la meta. Y Dios, al ver a este pajarito, se aguantaba las ganas de reír por el aspecto que tenía su cola, obviamente. Dios le dijo así. ¿Ves lo que te pasa por dormilón? En este día te pongo el nombre de recto, porque así quedó tu cola. Recto. No te la voy a componer. Para que se acuerden tú y tus descendientes, cuál es la razón por la que no debemos dormir demasiado. Fin.